No existen garantías, Orlando. No vieron lo que hicieron en el 2021. Dijeron que no había financiado el órgito de liberación nacional y trajeron hasta el fiscal de Colombia, un payaso, que se prestó esa payasada con Diana Salazar. Todo el mundo lo sabe. Y no pasa nada porque es contra los correíces. Y hemos ganado una sola vuelta, 2023. Asesina de Bia Vicencio nos culpan, y ya se sabe, por los chas de norero que Diana Salazar conocía y eran los culpables. Le denuncia a Rony Galaga también, en los chats íntimos que tenían, ¿verdad? Y, pero se cayó para hacernos perder la elección. De todos modos, nos recuperamos en la segunda vuelta, podíamos ganar, asesinan a siete de los ocho sicarios, y el que sobrevive dicen que nos ha acusado. Y sembraron la duda. Ahora, créanme, ya no es culpa de esta gente tan mala. Ni siquiera es culpa de Novoa. ¿Quién no sabía que Novoa era un improvisado? ¿Quién no sabía que estaba mintiendo? Cuando por una vez decía que el salario básico de Ecuador era muy alto, y por otro ofrecía a los jubilados que le iba a subir la pensión mínima a un salario básico. Las dos cosas no son posibles. Que iba a dar culpa a todos los estudiantes. Que iba a subir el IVA, que no iba a tocarlo. Se mentía cada rato. Entonces, con dolor, si le digo al pueblo ecuatoriano, al pueblo quiteña, al pueblo pichincha, al pueblo de la patria. Ya no solo nos engaña, nos gusta ser engañados. Y mientras nos guste ser engañados, vamos a seguir llorando lágrimas de sangre. Y cada vez vamos a ver cómo el país se nos destruye. Cómo le roban el futuro a nuestros hijos. Cómo la gente tiene que salir de su propia patria. Cómo la gente tiene que salir de su propia patria.